Sesión 11, Dab Music, Siempre Amigos Si tus manos acarician mi piel Hay peligro de amor, peligro de amor Si tu boca me besa también Hay peligro de amor, peligro de amor Si me entregas tu cuerpo otra vez Hay peligro de amor, peligro de amor Si me duermo en tus brazos tal vez Hay peligro de amor, peligro de amor Si yo juré no volver a enamorarme jamás, jamás Si no juré las heridas que dejó esa mujer acá Si no podré perdonar otra mentira jamás, jamás Te pido por Dios, te lo pido, que no sigas por favor Te pido por Dios que no sigas ¿Por qué? Si tus manos acarician mi piel Hay peligro de amor, peligro de amor Si tu boca me besa también Hay peligro de amor, peligro de amor Si me entregas tu cuerpo otra vez Hay peligro de amor, peligro de amor Si me duermo en tus brazos tal vez Hay peligro de amor, peligro de amor Siempre amigos Tú, mi gusto Suena el teléfono otra vez Quiero romper tu timidez Y que contestes mi llamada El sol acaricia la madrugada La luna se despide como cada mañana No, no puedo estar sin ti Te lo vuelvo a repetir Aunque no alcancen mis palabras Y si quieres conocer mi alma Pregúntale a mi almohada Pregúntale a mi almohada ¿Por qué? Hasta conocerte a ti Creí que era mentira De que tu amor podía existir Solo mis fantasías Hasta conocerte a ti Creí que era mentira De que tu amor podía existir Solo mis fantasías Gracias por quedarte junto a mí Gracias por tus noches junto a mí Gracias por quedarte junto a mí Gracias por quedarte junto a mí Con ustedes Andrés Descano Si me ven que estoy llorando Estoy llorando por amor Si me ven que estoy sufriendo Estoy sufriendo por amor Por culpa de un mal amor Estoy sufriendo por amor Si me ven que estoy tomando Estoy tomando de dolor Si me ven un poco borracho Estoy borracho de dolor Por culpa de un mal amor Estoy borracho de dolor Déjenme seguir tomando Déjenme seguir llorando Déjenme seguir tomando Déjenme seguir llorando Déjenme seguir tomando Déjenme seguir llorando Déjenme seguir tomando Déjenme Déjenme Y también, siempre amigos Cumbia Romántica, Tap Music, Hernán Rodríguez La cumbia, la cumbia sigue Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima de la llovista Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompo a mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides ¡Sigue la cundia! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Siempre amigos! ¡Dale! Te juro que una noche de estas voy a llevarte conmigo Te juro que una noche de estas voy a olvidarme que somos amigos Ya verás, ya verás, ya verás Te juro que una noche de estas cuento hasta diez y me decido Te juro que una noche de estas te diré cosas que nunca has oído Ya verás, ya verás, ya verás ¡Sie! Y te amaré, te amaré, con el alma te amaré Y te amaré, te amaré, con mi cuerpo te amaré Y te daré, te daré, todo mi amor te daré Sufrirá, sufrirá Hasta llorar de amor ¡Con ustedes! ¡Aníbal Cepeda! ¿Cómo vas a ser para olvidar mis labios? ¿Cómo vas a ser para olvidar Tu piel mojándose en mis brazos? ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser para reír con ganas? ¿Cómo vas a ser? Si ese hombre es el hombre a quien tú vas ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser? ¿Cómo vas a ser? Y sentirás el calor de mi cuerpo al amado Y sentirás el dolor de tu alma al tocarlo Ya lo verás No Y esto es Siempre amigo Arriba, 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 arriba todo el mundo Siempre Siempre amigos ¡Cumbia! 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 Yo te lo abierto no me provoques con la mirada Con tu sonrisa ni con tu forma de caminar Estás cruzando la línea roja que no se para Si estás jugando con fuego Cuidado te puedes quemar Si estás jugando con fuego Cuidado te puedes quemar ¡Ey! Te lo decía, te lo advertía, no me escuchabas Pusiste en juego todo tu orgullo y tu vanidad Y ahora me dices que no te deje, que no me vaya Quisiese jugar con fuego y el fuego te alcanzó a quemar Quisiese jugar con fuego y el fuego te alcanzó a quemar Y ahora más, mucho más Y ahora más, mucho más Me pides mucho más Siempre un poquito más Aunque no puedas más Más, mucho más Me pides mucho más Siempre un poquito más Aunque no puedas más A ver ¿Cómo? Siempre amigos Cumbia La noche yo me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos viví Que un lucerito lloraba Entonces me transformé En paloma mensajera Al topo y al topo Confundiéndome en la niebla Siempre amigo canta conmigo Dice Lucerito ¿Por qué perdiste tus raros encantos en la sierra? Allá a lo lejos se escucha tu llanto Lucerito ¿Por qué perdiste tus raros encantos en la sierra? Allá a lo lejos se escucha tu llanto Con un amor de amor muy alto La tierra me parecía Como un altar gigantesco con mil velas encendidas Un lucero que lloraba Por su amor a una estrellita Que se ha escapado Que se ha escapado del cielo Y en la tierra está escondida Y dale conmigo, dale Lucerito ¿Por qué perdiste tus raros encantos en la sierra? Allá a lo lejos se escucha tu llanto Lucerito ¿Por qué perdiste tus raros encantos en la sierra? Allá a lo lejos se escucha tu llanto Lucerito Lucerito Siempre amigo Lucerito 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 Gracias.